Hola, soy Giovanni Vecchio, soy profesor del Instituto de los Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile y de formación soy planificador urbano. Quiero sugerirles un libro, la vida secreta de las ciudades de Sujeto Meta. Sujeto Meta es un escritor de origen indio que vive en Estados Unidos y el escritor empieza su pequeño libro con una pregunta. ¿Cuál es la historia de una ciudad? ¿Cuál es la historia de Mumbai, de Nueva York, de Sao Paulo? Depende de quién la cuente y de quién la escucha. Según Sujeto Meta, en cada lugar existen por lo menos dos narraciones, la oficial y la no oficial, que es más sobria y real. Quienes cuentan la historia real en muchos casos son quienes viven en los márgenes de la ciudad, son los inmigrantes, son los pobres, son los habitantes de los barrios informales que viven lejos de la ciudad oficial. Pero dicho así, la vida secreta de las ciudades puede parecer un libro más sobre la pobreza urbana o la desigualdad de la metrópoli. Pero no es así. Primero, Sujeto Meta tiene un gran talento para encontrar las historias escondidas de las ciudades. Y lo que hacía en su libro más famoso, Ciudad Total, Veí, Pérdida y Encontrada. Ese libro seguía por decenas y decenas de páginas policías corruptos, asesinos, travestis, bailarinas, y dejaba que sus vidas terminaran dibujando múltiples retratos de Bombay. Y algo parecido pasa en la vida secreta de las ciudades. El escritor describe en primera persona la experiencia de ser extranjero, lo que dice de los lugares en donde le ha tocado vivir, y las muchas formas en que las personas tratan de adaptarse y sobrevivir a contextos nuevos. Sobre todo, la narración no es melancólica, sino que deja espacio a la realidad que las metrópolis y sus múltiples habitantes traen con sí. Y segundo, Sujeto Meta habla en primera persona. Él ha migrado de Indes, de los Unidos, termina sintiéndose extranjero, tanto en Nueva York como en Bombay, pero se siente en casa también en el barrio donde vive en ambas ciudades. Y el escritor no habla con pena de una realidad que mira desde lejos, sino que mira con ternura la experiencia de la migración que vive en primera persona cada día. Por esto, Sujeto Meta, lo más difícil que los migrantes deben enfrentar en la ciudad no es la inseguridad, la falta de recursos, sino la seguridad. Yo creo que este libro puede decir mucho a quienes trabajan, a quienes trabajamos con las ciudades o simplemente vivimos en ellas, sobre todo en América Latina. ¿Por qué la migración es un fenómeno cada vez más relevante en la región? Los países de la zona ven inmigrar sus habitantes al mismo tiempo, son destino de inmigración, y los habitantes de la ciudad no solo llegan a ellas con sus historias, sino que van armando su propia historia a medida que se van familiarizando con un nuevo país, establecen relaciones y construyen su nueva vida lejos de sus casas. Lo mismo vale por los millones de historias antiguas y nuevas que van moviéndose y tomando forma en nuestras ciudades todos los días. Así que como urbanistas, como personas que observan, analizan, trabajan por la ciudad, tenemos que estar atentos a todas estas historias. ¡Gracias!